Toda negociación tienes que tener un par de principios básicos y establecerte y seguirlos a esto. Que muchas veces no nos damos cuenta y durante la negociación, los nervios, la ansiedad, el no saber el resultado, nos hace desviarnos. Te voy a dar tres conceptos fundamentales que tienes que tener presente. Si no solucionas esto, vas a tener complicaciones, como por ejemplo, tenemos que desapegarnos a tener un solo plan. Por ejemplo, si yo tengo el plan A, tengo que desapegarme de que a lo mejor durante la negociación me doy cuenta y descubro que me conviene el plan B. Y eso es importante. Entonces, si yo veo que el plan B es mejor, el plan B me va a llevar, yo mantengo mi perspectiva. Eso es lo importante. Mantener siempre tu perspectiva. Mantener la cabeza despierta, despejada, concentrada. En mi libro yo te enseño el mindset. El mindset es uno de los elementos hoy en día claves para poder obtener mejores ventajas en toda negociación. Cómo hacemos y entendemos, comprendemos, vemos cuáles son esos puntos que nos están ayudando a nosotros a generar mejores resultados. Si vos ves en el capítulo 5 del libro, dice la sabiduría de cómo podemos cambiar nuestra mentalidad. Eso es lo que nos va a ayudar. Y ahí yo te explico, te doy más ejemplos. Pero volviéndolo al plan B, algo que quiero que sea flexible. La flexibilidad es un elemento, es un hábito que debes entrenar, te debes buscarlo. La flexibilidad dentro de las posibilidades tuyas te va a ayudar a obtener mejores resultados. Hay gente que dice, si quieres ser duro como un roble, necesitas ser flexible como un sauce. Entonces, poder moverte de forma tal de que todas las piezas se vayan acomodando. Y vos me decís, ¿por qué? Pero si yo no puedo. Bueno, el tema es esto. Hay veces en que yo no puedo moverme, pero si yo le doy la sensación a la contraparte de que yo sí puedo mover, que estoy dispuesto a escuchar, entender mejor. La contraparte puede, por otro lado, puede decir, bueno, está bien. Y después yo le termino pidiendo y termino en el lugar que yo quiero. Yo no estoy diciendo que no obtengas lo que vos te mereces, lo que vos querés. Pero muchas veces hay distintos caminos para ir a Roma. Y la estrategia está en que vos tenés que agarrar y ser flexible, mostrar esa flexibilidad. Esa flexibilidad que te le da el tono de vos, que te da que seamos flexibles, seamos razonables. Poner el tono de la negociación de esa manera. Y eso te va a ayudar, aunque parezca imposible a veces, que yo pueda ceder esto. Deja, deja, no te focalices en el resultado. No, si hay algo que no te gusta, no empiezas a decir, no, no me gusta, no me gusta. Deja que prosiga, que las cosas sigan. Analiza hacia dónde vas, analiza si el proceso se está haciendo bien. Si están descubriendo los intereses tuyos y vos estás descubriendo los intereses de ellos. Si se están dando opciones, si hay opciones, si hay posibilidades de llegar a acuerdos. Si todo se va dando, sé flexible. Obviamente, al momento de cerrar, al momento de decir sí, bueno, si ese resultado no, bueno, ahí no vas a poder ser flexible. Y va a haber que rever las cosas. Pero ir avanzando. Y aquí hay algo que te digo, como una historia. No te hace falta decir, sí, estoy de acuerdo, hagamos eso. Vos podés decir, ahora veo lo que me estás diciendo. Teníamos una negociación muy importante, ¿no es cierto?, en San Francisco. Y uno de los temas era, ¿no es cierto?, era movilizar, ¿no es cierto?, todo un departamento de una empresa a otro lado. Y eso no lo veíamos factible. No lo veíamos factible, pero escuchemos, escuchemos, escuchemos y avanzamos. Porque algo había que ellos querían eso, ¿no? Algo había, pero vos viste que al principio la información es un poco como que se cuida. Porque el que tiene más información tiene más poder. Y el que utiliza la información en contra del otro es el que se puede ver más beneficiado. Entonces, la mejor forma es avanzar. Entonces, fuimos avanzando, lo escuchamos, lo mostramos flexible. Siempre escucha más de lo que hablas. Porque al escuchar más es cuando, escuchas es cuando aprendes. Y cuando hablas no estás aprendiendo. Entonces, tenemos que tratar de aprender lo más que podamos de nuestra contraparte. En mi libro, yo lo explico, ¿no es cierto?, nunca temas negociar. Uno de los principales temas es justamente el mindset, pero es escuchar, entender que mi contraparte es la persona más importante en la negociación. Entonces, uno al aprender, al ver, al comprender al otro, es cuando uno primero crea credibilidad. Y eso es lo que yo te quiero decir. Siempre creando credibilidad, una de las formas más fáciles de crear credibilidad, aunque no lo creas, es escuchando. Escuchando, darle a la persona la posibilidad, hacer preguntas que ayuden a ellos a darse cuenta de que vos estás entendiendo lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. No te estoy diciendo que le digas que vos estás de acuerdo. Estoy diciendo que trates de comprender. Trates de comprender y en base a eso vos vas a poder tratar de comprender. Pero siempre, el concepto básico en negociación es comprender para ser comprendido. Compreenderlos a otros, trabajar para que ellos se entiendan, ellos vean que vos lo estás comprendiendo. Porque la credibilidad es un gran activo y quiero que vos tengas ese activo, que luches por ese activo, que luches por el activo de la credibilidad, de la posibilidad de mostrarle, che, mira, yo tengo eso, yo tengo esto, si yo te prometo esto, si yo me comprometo con esto, yo lo voy a dar, yo lo voy a hacer. Y eso lleva muchísimos, ¿no es cierto?, acuerdos, eso lleva muchísima ventaja. Otra cosa que está dentro de esto es estar dispuesto, esa credibilidad, ¿sabes cómo la obtenemos?, estar dispuesto a dar concesiones. Muchas veces vamos a una negociación y vos pensás si no te pasa a vos, si uno cree que es imposible, pero uno va a una negociación pensando en qué, en lo que uno quiere, ¿o no?, pensamos lo que nosotros queremos y lo queremos lograr, porque eso es lo que nos preocupa, ese es el problema que tenemos, lo que nosotros queremos, totalmente de acuerdo, pero dentro de la negociación, antes de entrar, fíjate que vos tenés que pensar en qué estás dispuesto a conceder, porque eso te va a ayudar a la credibilidad, que estás dispuesto, eso es un activo fundamental y nadie se da cuenta de esto. Si vos pensás de antemano, ¿a qué precio vas a dar?, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que querés dar?, ¿cómo vas a dar?, de antemano, vos lo pensás, vos lo trabajás, en cuanto venga un momento en que se discute, en que se hable de eso, vos vas a estar preparado a decir, bueno, yo te puedo dar esto, nosotros podemos hacer esto, nosotros podemos trabajar en tal y tal cosa, que eso tiene muchísimas ventajas, te va a facilitar a movilizar todo lo que vos querés. Entonces, recordá, recordá bien, es el proceso lo que vos querés, el proceso es lo que vos tenés que tener mucho cuidado, mirá el proceso, no, no te focalices únicamente en el resultado, el resultado es el último, entonces el proceso va bien, si el proceso, si vas generando credibilidad, si te mostrás flexible, ellos van a empezar a mostrarse flexible, si utilizas palabras como la flexibilidad, seamos razonables, ellos van a entender, van a ver ese tono, porque vos sabes, si estás en este canal, vos sabes perfectamente que el conocimiento es poder, y te invito a que no solo sepas eso, sino que lo más importante es utilizar ese conocimiento, utilizar el conocimiento para lograr, y todos los martes, hablando de conocimiento, todos los martes hacemos un masterclass, acá en el Instituto de Negociación, te invito a que participes en el masterclass, y si sos VIP del Instituto de Negociación, vas a poder entrar a una reunión que hacemos después del masterclass, más privada, por las preguntas y respuestas. Pero bueno, suscríbete, no te olvides, suscríbete, y baja la hoja de preparación, la has visto antes, baja la hoja de preparación, hay unas 10 preguntas, porque eso te va a ayudar a realmente reconocer, ver, valorar, darte cuenta de cómo puedes avanzar mejor, porque uno de los grandes errores es cuando la gente le da el control al otro, no des el control a alguien, el control lo tienes que tener vos, y si ves más videos, por ejemplo, te invito a que veas cómo romper la barrera del no, un video donde vos vas a descubrir cómo trabajar con el no dentro de una negociación, vos te vas a dar cuenta de que yo utilizo el no justamente para mantener el poder, para mantener el control de la negociación, dejo que el otro tenga esa sensación de que ellos están manejando, porque ellos me dijeron que no, pero yo lo que estoy haciendo es trabajando en obtener las objeciones que ellos tienen. Te invito, vamos a ver esto, y no te olvides, muy simple, siempre trabaja en esta parte, trabaja en tu credibilidad, trabaja en obtener ese conocimiento, con empatía, utiliza la empática historia persuasiva, con la empática historia persuasiva, vas a reconocer, vas a poder ver a mucha gente, cuáles son las formas de que ellos están operando, de que ellos se están moviendo, la empática historia persuasiva te permite estratégicamente ver cómo el otro se está moviendo, qué es lo que yo quiero, vos siempre te des cuenta, vos siempre veas de antemano cuál va a ser el movimiento del otro, cómo utilizando empatía, utilizando historias, para contar una historia que haga que la contraparte, el héroe, la persona más importante, se sienta más cómodo y te cuente, y siempre persuadiendo, porque el que mejor persuade, logra llevar esa gran ventaja que uno no se da cuenta, porque yo no te he persuado si te empujo, si te obligo a algo, no te he persuado, pero si yo voy con una persuasión y suavemente te voy mostrando caminos, el proceso, eso te da confianza a sumarte en este proyecto. Pablo, Pablo de acá, de Instituto de Negociación de Estados Unidos, vamos a ver, romper la barrera del no, estos videos sobre cómo utilizar el no, te van a servir muchísimo, no dejes de verlo, porque si vos querés tener el control en la negociación, vos tenés que empezar a utilizar el no para tu favor. Vamos ya mismo a ver otro video.